Amigos, hoy es un nuevo vídeo, pero no es un vídeo referente a la botánica, que es lo que en un 99% casi ocupa este canal. Hoy el vídeo es dedicado a un buen amigo, yo creo que un buen amigo, aunque lo conozco hace poco tiempo personalmente, es de las personas que a la hora, yo creo, de conocerlo, ya es un buen amigo. Estoy hablando de Moncho Borrajo, que va a actuar el próximo día 3 de octubre en Cangas del Morrazo, al otro lado de la ría, al otro lado de Vigo, y a las 9 de la noche actuará, como ya indiqué, 3 de octubre, 9 de la noche, en el auditorio de Cangas del Morrazo. Y como en Vigo, no sé por qué, bueno, él sabe por qué, yo sé por qué, como el Faro de Vigo, que es el periódico que más difusión tiene en la Cormarca de Vigo, pues normalmente Moncho Borrajo ocupa muy poco espacio y no se suele anunciar sus actuaciones. Por eso yo quiero poner mi granito de arena y que ese 3 de octubre estemos todos con él en Cangas del Morrazo, con una actuación que va a ser memorable porque todas lo son. Yo tuve la suerte de verlo hace apenas unos meses en una obra benéfica. Y me dio a demostrar, vuelvo a repetir, que es una gran persona y ya un reconocido famoso cómico. Algunos no lo conocéis, los que estáis viendo del otro lado del Atlántico, otras partes del mundo, Moncho Borrajo es un artista en toda la extensión. Es una persona muy polizacética que tanto escribe como pinta, como actúa en pequeños locales y en grandes teatros. Hace años también en Televisión Española colaboraba con Unión 2-3, un programa que tuvo mucha difusión en los 70-80. Participó también en Hostal Royal Manzanares, ya desaparecida tristemente hace poco tiempo, Lina Morgan. Y tiene colaborado con Martes y 13 y en muchos programas. Y ya no me lío más. Moncho, yo sé que tú en esta parte eres humilde, no te gusta que difundir las actuaciones, pero yo quiero apuntar ese granito de arena para que el próximo sábado, 3 de octubre del 2015, estemos ahí contigo en el Auditorio de Cangas del Morrazo. ¿Dónde comprar las entradas? Que yo ya lo he hecho. En Ataquilla, en Ataquilla en Internet, a partir de 10 euros. Pues fijaros qué módico precio, como dice él, por dos cafés o, bueno, dos cafés un poquito más, o a veces por una copa que nos vamos por ahí, pues podemos disfrutar de dos horas de una actuación memorable con esta obra que se titula Moncho Panza. Y que ya lleva recorrido desde hace unos meses la geografía española y ha estado en algunos puntos de Galicia. Ya no me lío más. Para comprar las entradas a Ataquilla vía Internet, a partir de 10 euros, y también me parece que dos horas antes también en la Ataquilla del Auditorio de Cangas del Morrazo. Un fuerte abrazo, Moncho. Nos vemos el sábado. Chao.